Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El olvido es intencionado de los que nos critican y ahora vienen con cuentos de la militarización del país y que la Guardia Nacional y el combate a la delincuencia fracasó, señala el Dr. Jorge Lumbreras, maestro en Seguridad Nacional, presidente. Lamentablemente esos articulistas, comentaristas, saben sobre el tema y tienen perfecta claridad de cuál ha sido la ruta jurídica e institucional y legislativa para tener hoy una institución civil, llámese Guardia Nacional. El decreto que usted expidió formaliza puntualmente la función de los soldados y marinos que fueron capacitados para participar en las tareas del combate a la delincuencia. Yo solamente le quiero solicitar, presidente, si pudiera citar usted aquí a este espacio, a la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, y al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que nos aclare dudas sobre este tema y dejar de estar leyendo fake news en muchos medios. Eso es todo, señor presidente. Sí, yo creo que faltó información. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se aprobó hace seis meses en el Congreso. Fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. Y ahí, en un transitorio, se estableció que había que emitir un decreto. Ese es realmente un trámite y fue lo que se hizo. Pero ya existía la aprobación del Congreso. Se hizo una reforma constitucional. No sólo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional. Entonces, cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad. cuando esto ya se resolvió. Por eso hablo de falta de información. Y también de mala fe. Aprovechar todo para cuestionar y exagerar. Afortunadamente, como hemos dicho aquí muchas veces, la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente. Y ya no cree en todas esas lanzadas, en las calumnias. Ya no se deja manipular. Es un pueblo muy politizado, el pueblo de México. Repito, no les gusta. Pero cada vez que puedo, voy a decir que el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo. Es uno de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Es un fenómeno lo que se está viviendo ahora. Fue un despertar ciudadano. Una revolución de las conciencias. Un cambio de mentalidad. Que no es fácil de lograr. Se fue dando poco a poco. Fue un proceso hasta que irrumpió como una revolución, pero pacífica. El cambio de mentalidad es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Ya no hay ningún obstáculo. Porque ya es una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo los cambios, la transformación. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay estas campañas de desinformación, pero pues no, no funcionan. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!